Música Si querías invitar a los vecinos, igual me lo podrías haber comentado. ¿No te parece? No, no me parece. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, cariño? Porque me hubieras dicho que no, como siempre que te propongo algo. Hola. Hola, Ana. Ya que vienen a casa, me parece el momento ideal para sacar el tema. Estás amenazando con que si vienen a cenar se lo vas a decir. ¿Os gustan los temas conflictivos? Nos encantan los temas conflictivos. Pues pasad, pasad. Se vayan a un hotel, apoyar, pero no. No, ¿sabes por qué? Porque les gusta que les oigan. En el fondo lo que nos pasa es que les tenemos envidia. Nosotros tendríamos que cambiar el colchón también porque nuestro tiene ya... ¿Qué cosa? Mucha guerra. ¿Cómo son vuestras relaciones? Juntos o por separado. ¿Qué más se puede hacer en una alfombra? Follar. Los cuadros temblaban en las paredes. De vez en cuando hacemos el amor. Normal, ¿no? Normal, normal. ¡Uh, uh, palalá! Estoy bien. Sí. ¿Habláis de mis orgasmos? ¿Julio te mira las tetas en el ascensor? Sí, siempre. El sexo está aquí. Cada uno es como es. ¿Y de qué vas tú ahora? ¿De moderna liberal que le pone el sexo anal? De hecho, Julio me vendría de puta madre. Porque un buen polvo es lo que necesito. Ya decía yo que no era buena idea que vinieran a cenar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!